Hola amigos, bienvenidos a esta casa que es su casa. Hoy tenemos un nuevo proyecto de reciclado con mucho amor para ustedes, nuestro público de Ajacuba y de todas las entidades que nos vean. Me da mucho gusto el poder volver a estar con ustedes, el poder desarrollar otro proyecto más para ayudarles a su beneficio tanto familiar como sus niños. Hoy va a ser una creatividad muy bonita porque va a ayudar a que motivemos a nuestros hijos que hicimos algo para ellos a la entrada de la escuela. Hoy vamos a trabajar un reciclado que es en libretas. Les van a servir las libretas de sus hijos que dejaron ciertas hojitas, se las sacan y pues las ponen en una libretita como esta que pues quedan un poquito variaditas pero ya con el adorno que le vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver que esto va a quedar muy práctico, muy hermoso y los niños van a andar presumiendo contentísimos que mamá les hizo una libreta en reciclado. Bueno, pues ya que tenemos nuestros materiales dispuestos para trabajarlos, vamos a comenzar viendo la magnitud de nuestra libretita porque pueden ser las libretitas chiquitas. Estoy consciente que pueden reciclar las chiquitas o pueden ser estas grandes, la mayoría va a ser estas grandes. Entonces vamos a ver que nuestra libreta tenga la capacidad... hay dos maneras de armar. Puedo armar con el pliego completo, algo así, miren, les voy a explicar para que... yo voy a armar la otra para que más o menos sepan lo que pueden hacer, ¿sí? Podemos hacer que esto quede así o podemos abrirlo. Yo lo voy a abrir esta ocasión porque voy a hacer un adorno y podemos ir las pestañas, las podemos poner así. Podemos ir armando tal cual como forrar una libreta y ya más adelante les voy a explicar cómo podemos hacer esto. Pero ¿qué va a pasarme cuando yo hago esto? Lo único que me va a pasar es que cuando yo la libreta la abra, esto va a ser una bombachita en esta parte de aquí. Entonces yo por eso en ocasiones no hago eso porque es incómodo cuando la libreta se está abriendo y cerrando. Entonces ahorita vamos a ver que yo voy a empezar a trazar las piezas por separado para que no suceda tanto esta abertura que se hace al abrir las piezas, ¿sale? Entonces vamos a agarrar nuestra libreta en el... vamos a utilizar foamy, les recomiendo, me van a decir ¿por qué no pones una hoja de las que tienes acá? Les voy a explicar por qué. Miren, estas hojas vienen casi escasas, ya no me dan opción al pegado que yo requiero hacer para después elaborar el quemado con esta herramienta. Entonces yo quiero armar un quemadito con esto, entonces tengo que tener presente que la libreta debe de estar hasta acá, más o menos está a esto de separación en cada lado, para yo poder trabajar que este forro me sirva para otra libreta. Hoy les voy a armar el forro que va a poder desmontarse de la libreta, ¿sí? Hay algunos que ya no se desmontan y pues ya se quedan en las libretas, pero este lo vamos a tratar de hacer que se desmonte de la libreta y que sea usuable, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto. Por eso voy a usar hoy el pliego grande. Entonces vamos a lo que les comentaba. En la parte de enfrente sí vamos a dejar bastante aquí. Ya saben mis dedos, ¿no? Más o menos lo de mi mano, cinco dedos, ¿sí? Yo dejo hacia lo que se va a ir hacia adentro, ¿sí? Y en esta parte pues dejo lo de dos o tres deditos. En esta parte va a variar ya en los cortes, pero es muy poco. Pero entonces yo lo que voy a hacer es ir marcando cuanto voy a necesitar sobre lo que veo de mi libreta. Entonces aquí vamos a utilizar el cúter. Y me voy a ayudar de una regla. Entonces vamos a trazar la otra lateralidad. No me gusta, ya saben que yo no me gusta entretenerme en tanto en que esté haciendo yo las medidas exactas. Se pierde mucho el tiempo, pero si ustedes sienten este como que la duda de lo que van a hacer, pues sí tracen, tracen este con medidas. Nada más básense en la libreta. Eso es todo lo que tienen que hacer. Yo les soy franca, pues a ojo de buen cubero me gusta más trabajar por la rapidez. Si se nota la rapidez. Entonces queda la primera fase de mi trabajo. Entonces vamos a pegar, ahora vamos a pegar en nuestra libreta estas bases, que son para mí una base. No es donde voy a pegar todas las piezas que voy a empezar a armar, sino va a ser mi base de forrado en mi libreta, como cuando forramos las libretas. Así, así, así va a ser. Entonces vamos a empezar a labrar. Miren, podemos hacer que hagamos los orificios de la libreta. Cada uno de los orificios que vemos aquí lo podemos llevar a hacerlo aquí y sacar el gusanito y volverlo a meter junto con la hoja de foamy. Ese es un trabajo, le llamamos con terminado fino. Hoy, por el tiempo de cámaras, me voy a hacer el terminado normal, pero que también me va a ayudar al desmonte, porque si yo amarro aquí, ya el desmonte no se lleva a cabo para otra libreta. A menos que me ponga yo muy delicadamente a despegar y quitar el gusanito y otra vez eso sale. Entonces no podría ser el desmontado. Entonces hoy voy a irme sobre el desmontado para que me sirva en otra libreta. Este mismo forrado, les menciono, sirve para las carpetas. Entonces les va a servir para dos cosas muy importantes, que son las carpetas y las libretas. Entonces yo ya tengo aquí, me voy a basar en esto. Voy a poner aquí, simplemente voy a poner nada más para que me ayude a sostener una gotita de silicón, porque esta la voy a despegar cuando yo desmonte. Entonces la base es de tener nada más una sola gotita de silicón, sosteniendo la mitad del proceso del forrado, para que cuando yo quiera desmontarlo, pues me sirva el desmonte. Si yo pego todo esto, se corta el fondo. Entonces vamos a estar conscientes de eso. Abrimos nuestra libreta. En la parte de aquí vamos a cortar derechito hasta la esquina. Y vamos a cortar así. Vamos a dejar algo así como cuando hacemos las cajas, ¿se acuerdan? Hicimos algo así cuando hicimos las cajas. A esto también le voy a llevar un salgueo así. Y a este también. Entonces esta figura es la que me tiene que quedar en los laterales. Esta es la parte inicial de nuestro trabajo, ¿sale? Entonces ya aquí vamos a ir empezando a forrar. Entran primero estas pestañas y después ya entra la que va. Que tengo que cuidar aquí nada más, que no se mueva. Que no se mueva mi foamy. Cuando yo vaya a desmontar la libreta, por X razón se la quiero quitar a esta libreta, lo que voy a hacer es meter la tijera en esta parte de aquí y corto todavía dentro. Pero en esta parte sí les explico que entre más dejen la pestañita hacia acá es mejor. Para a la hora del desmonte nos libere la completa la aplicación. A mí me gusta mucho hacerlo así. En ocasiones hay personas que no lo hacen así. Hay personas que liberan el desmonte diferente. Pero se mueven demasiado en la hechura, en la manipulación de la libreta. Y ahí es donde ya no agrada mucho. Porque la manipulación con el tiempo hace que se despeguen las piezas o hace que se deforme la libreta. Y ya no se ve bonita. Entonces es un tip que yo les doy en las libretas de forrado de foamy. Que no dejen de pegar en esto. Es mejor dejar más pestañas si es posible hasta acá. Y después ya nada más cortan cuando vayan a desmontar. Es tan fácil como eso. Porque si no la libreta en el uso cambia mucho su postura. Y esta parte es lo que tiene que quedarnos pues bien. Así con esta forma. No con pico, sino con esta formita redondeada. No con pico, sino con pico, sino con pico. Ya que forramos la primera inicial de nuestra libreta. Lo que es la base, como les explicaba yo. Esta base va a ser en negra. Yo recomiendo colores oscuros. ¿Por qué? Porque siempre la aplicación de las libretas pues suena así, ¿no? Y entonces a veces la parte de atrás ensucia demasiado. Si la van a dejar toda siempre así con el foamy. Yo hoy he decidido poner este payasito. Para que no me vayan a exigir la otra libreta de niño o niña. Y me voy a ir sobre una aplicación. Que pues puede ser para uno o para el otro, ¿sale? Entonces voy a poner este payasito. Me voy a idear qué es lo que quiero. Voy a idear el primer marco, ¿no? El que va a ir sobre la orilla ras de nuestra libreta. En mi técnica de forrado de libretas. Para que una libreta sea espectacular. Así como digan, ¡ah! Si se esmeró, aunque no me haya yo esmerado mucho. Este es poner dos recuadros. Ajá. O sea que yo voy a poner de los colores bases que trae la aplicación. Ahora busco los colores que voy a combinar. Si yo quiero que resalte para niña. Pongo el recuadro más grande en color rosa. Y si yo quiero que el realce para niño. Pues pongo el color para niño. Aquí se van a dar cuenta por qué. ¿Sale? Se van a dar cuenta. Las variantes cambian mucho. Ahora, no se asusten que porque el payasito lleva los globos rosas. Y el niño es niño. No, a los niños también hay que ponerles y enseñarles que nada pasa si usan el rosa. O si usan otros colores de niña. ¿No entienden? En esto no hay. No hay. Pues no hay algo que les afecte. Y a un niño le ayuda a ver también colores. Pues dentro de su personalidad. Claros. Entonces ahorita vamos a ver la dinámica. Me voy a ir sobreponiendo el rosa abajo. Y voy a poner el recuadro verde. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Marco. Básicamente voy a marcar primero mi base de mi libreta al ras del color que voy a requerir. Miren, quedó perfecto. O sea, ya quedó a la libreta. No tuve el problema de que no quedó. Ahora, lo único que voy a buscar es o bien hacer esto. Cortar esquinas. O bien tal cual redondear. Lo bonito es que vayan quedando esto. Que se va viendo sobre esto. Esos movimientos entre Fomi y Fomi. Al terminar vamos a ver que ese es el arte de poder realizar ya cosas artesanas. Realmente ese es el arte. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo soy de las personas, nuevamente les digo que no mido. Pero si alguien quiere medir, tan fácil como poner nuestra regla al ras. Y generar el marco o generar la relieve. Yo no uso lápices. En los Fomi no, nunca uso lápices. Me gusta usar más palitos de madera marcando más o menos lo que yo quiero. En el ras, siento mi regla y me vaso en mi regla. Entonces vamos a meter nuestra tijera. Con mucho cuidadito. El Fomi hay tres maneras de cortarlo. El derecho que están viendo ahorita, que se tiene que ver derechito. Y hay otro que se corta con la tijera así, en sesgado. Ese es para pegar entre pieza y pieza. Pero como ahorita no voy a pegar pieza con pieza, me voy derechita. La tijera tiene que ir derechita. Y nunca cerrando la tijera para que no haga cortes. Como mordidas. Entonces aquí, la técnica del Fomi para que no se hagan mordidas es nunca cerrar la tijera. Jamás. Pues ya tenemos el cuadro. El cuadro base de la libreta. Me tengo que imaginar que es lo que quiero en mi libreta. Entonces yo aquí voy a poner a mi muñequito, miren. Si yo quiero que mis globitos queden arriba como si el muñequito tiene 3D, abultaciones. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Tenemos que desprenderle al muñequito los globitos. Sí, sí lo vamos a hacer para que ustedes vean lo fantástico que es hacer una pieza que se haga de 3D. Entonces, este... Voy a hacer eso con los globitos. Y voy a hacer otro movimiento de color con el azul. Lo vamos a pegar en nuestra hoja que lleva otro color. Y ahorita decidí este color. Me agradó por los colores que traía el payasito. Pero me pude haber ido sobre el naranja. Me pude haber ido sobre el azul. O tal cual un blanco. Entonces vamos a pegar la pieza. Ahorita van a ver para qué vamos a pegar la pieza. Pegamos nuestra pieza. Sale. Ahora, aquí viene lo que a mí más me gusta. Mover colores. Bueno, vamos a difuminar aquí. Agarrando nuestras crayolas. Acuérdense que yo ya en otro video les platiqué de estos materiales. Estas son crayolas suaves. Esta que estoy agarrando es muy suave. No es gis pastel. No se ven a confundir. Porque muchos ven el producto y dicen. Ah, yo ya compré mi gis pastel. Y no es gis pastel. Estas son crayolas al óleo. Así se llaman. Entonces, de hecho, son un poquito y levemente más caras que nuestras de pastel. Entonces, aquí no recarga nada más en la pieza. Y el difuminado se encarga de hacerlo la esponja. De aquí vamos a cortar la pieza. Vuelvo a repetir. La tijera es importante en el foaming. Muy importante que sepamos controlar nuestras tijeras. Si no controlamos tijeras, créanmelo, que va a quedar bien mordido esto. O a veces quedan con cortes como diferidos. Pues para que esto no quede así, acuérdense que la tijera nunca debe de cerrarse por completo. Sino siempre semi cerrada. Para que esto no quede así, acuérdense que la tijera no quede así, acuérdense que la tijera no quede así. Simplemente vamos a poner en nuestra plancha la pieza de los globitos. Por eso a mí me gustan las piezas que traen, los muñequitos que traen piecitas como estrellas, globitos. Porque miren, cuando nosotros ponemos al foaming hay una reacción en la plancha. Ese calor hace que se inflen. Al inflarse a mí me permiten hacer que este trabajo se haga 3D. Nosotros en Fofuchas trabajamos mucho el 3D. Pero ya obligándolo al foaming en nicoporo. Pero hay 3D haciéndolo en plancha. Ya con esto, miren, ya la aplicación ya no se ve tan plana. Y ya se ve con movimiento, miren. Ya el niño va a poder presumir su libreta con un producto que hasta llama la atención. Entonces ya prácticamente hasta aquí vamos ya casi a terminar nuestro proyecto. ¿Qué nos falta? Vamos a bajar la plancha. Vamos a olvidar un poquito de ella. Y nos vamos a ir sobre la silicona ya gruesa. Anteriormente estaba yo utilizando la delgadita porque estaba yo utilizando piezas finitas. Ahorita voy a utilizar ya esta. Porque yo requiero hacer un pegado firme que no se zafen. A veces decimos poquito silicón para que no se vea. O poquito silicón para que no gaste yo mucho. En esta aplicación de las libretas siempre nos han dicho las personas que nos han enseñado esta técnica. Que la técnica de hacer bien una libreta es ponerle suficiente aceite en el terminado. Para que el niño o la persona que lo va a usar, aunque lo mueva y lo mueva, no se despeguen. Si ustedes ponen muy poquito, todo esto se va a ir descolgando con el tiempo. Entonces la aplicación de silicón va a ser así. Y miren, les voy a enseñar para que no digan, ay es que si enseñan pero no enseñan bien todo. No, yo conmigo van a tener el aprendizaje lo mejor que yo pueda darlo para que ustedes lo puedan hacer. Vamos a poner la pista siempre a donde la vamos a querer. Y vamos a levantar así miren. Vamos a hacer esto. Vamos a poner silicón pero como si lo estamos apachurrando con la misma pistola. No que quede en gota. No, en gota no. En gota no. Sino que quede apachurradito. Que quede plasmadito. Sino que quede apachurradito. Ahora, aquí vamos a volver a utilizar nuestra esponjita. Y vamos a llevárnoslas a un tono rosado o un tono morado. Vamos a ver, al morado. Vamos a ver que reacción tiene el morado con el rosa. Yo creo que bonito, ¿no? Entonces vamos a trabajar de nuevo el gis. Y vamos a empezar a hacer esto. Ahora aquí voy a hacer un barrito. Como dando abultamiento al cuadro. Como dándole al cuadro más realce. Vale, es como si está el rosa del fomi. Pero voy a generarle al fomi un reance. Y ya se están dando cuenta que el fomi ya no es un fomi. Pues tal cual nada más sencillo fomi. Sino ya está teniendo su trabajo de arte. Es finalmente el propósito que tiene este espacio. De poderles enseñar artesanalmente. En reciclado, todas estas cosas. Este es un cautín. ¿Hay pirograbadores? Sí. Yo no los he conseguido. Entonces me di a la labor de tener un pirograbador. Que finalmente tiene las puntas. El pirograbador también se le cambian las puntas. Y me venden las puntas. Entonces ahorita yo voy a trabajar con esta punta normal. Que es la punta nada más para... Con la que han visto que he hecho orificios. Y todo en plástico. Entonces ahorita van a ver que también hace relieves en el fomi. Relieves que... Finalmente, ¿qué creen? Estos relieves son los que le van a dar... La validez de nuestro trabajo en arte. Porque hay personas que se van a decir... ¿Cómo le hiciste esto? No se imaginan cómo se hace. Y es con esto. Podemos grabar nombre. Podemos grabar flores. Podemos grabar varias cosas. Pero ahorita me voy a ir sobre un grabado sencillo. Yo nada más voy a hacer gotitas. En todo alrededor de la libreta. Y me voy a ir sobre una costura que le voy a hacer interna. Y voy a poner ya las piezas. Y con eso vamos a terminar. Pues ya está elaborada nuestra libreta con sus relieves. Acuérdense con el cautín. Lo vamos a dejar abajo. Es calor. Entonces lo dejamos abajo. Y miren qué efecto tan padre quedó. A mí me encanta. Ya cuando empiezo a terminar las labores. Me fascina. Les voy a mostrar. A paradita se ve divina. Y a costadita también se ve divina. Porque los difuminados. Trabajados en relieve. Hacen un trabajo visual. Que es como una sensación de satisfacción. Nosotros cuando nos enseñan esto. Nos dicen. Nada como crear algo con satisfacción. Entonces aquí esta libreta. La estamos creando con mucha satisfacción. Si yo quisiera elaborar un relieve. También aquí lo puedo hacer. Entonces tienen las opciones. Hasta en las piezas. Elaborar los relieves. Pero yo aquí no la voy a elaborar. Quiero que quede mi muñequita así. Entonces voy a empezar. A ver cómo quiero que mi pieza quede. ¿Por qué? Porque aquí vamos a meter. Estas letritas. O bien las elaboramos. O bien las compramos. Son letritas que ya traen su pega pega. Incluso ya se pegan nada más. Ya no necesitan el silicón. Y pegan muy bien. Entonces yo voy a poner el nombre del niño. Este. En la libreta. Voy a decidir mis colores. Sobre el color de la aplicación. Lo mismo. Para no salirme de la secuencia. Pongo mi muñequito. Y veo dónde puede quedar el nombre. Entonces. Me voy a ir sobre la secuencia. Y veo. Veo cómo va a quedar mi nombre. Estas piezas. Si ya son con suficiente silicón. Me voy a decir que después no les dije. Porque como es una libreta. Que se va a usar. Va a tener movimiento. No les recomiendo. Que pongan poco silicón. Se zafan. Se zafan. Ok. Ok. Pegamos. Lo abultado. Ahora van a decir. ¿Cómo se va a pegar lo abultado? Lo mismo. Es con la silicona gruesa. Y ahora vamos a poner silicón. En esta parte de aquí. Miren. En grosor. Y este mismo silicón. Se va a bajar. No olvidando. La secuencia. Que traía la figura. Para no mover. Tanto. Tanto. Lo movimos. A veces. Si se mueven mucho. Y entonces. Se nota. Ya tiene movimiento. Tanto los globitos. Como las tiritas. Porque esto hace refuerzo. Para que la libreta. Puede tener su propio movimiento. Que gusto. Ya terminamos. Miren. La hermosa artesanía. Que hicimos el día de hoy. Espero y les haya agradado. Solo me queda mencionarles. Que lo que hicimos. Ya el último. Fue unir. A la libreta. Con pequeños pedazos de foamy. Que llevaran la secuencia. Nuevamente. De la. De las. De los colores. Que metimos en la libreta. Para que. Para que la libreta. Se vea unida. Si. Y no precisamente. Con un. Un. Tronquito aquí. Y entonces. Esta libreta. Cuando sea usada. Vamos a ver. Ya no va a ser. Tanto. Tanto. Abultamiento. A la hora de. Abrirse la libreta. Si. Entonces. Podemos usar. Con confianza. La libreta. Porque ya sabemos. Que no tiene tanto. Y ya sabemos. Que esta libreta. Pues fue hecha. Para el desmonte. Cuando queremos desmontar. Pues no. Solo. Únicamente. Vamos a meter. Nuestro dedo. Porque en los papeles. El silicón. Este. Con el tiempo. Pues se. Se zafa. Entonces. Nada más. Metemos el dedo. Abrimos esto. Y hacemos que esto se zafe. Sabemos que no pegamos mucho. Ajá. Que no hicimos un pegado. Muy. Muy fuerte. En la libreta. Y entonces. Esto se va a desmontar. Y esto va a permitir. El desmonte. Si. Abrimos totalmente. La libreta para atrás. Que sería esto. Así. Y sacamos. Las piezas. Es. Es esta la labor. De hacer una libreta forrada. Pero que se pueda desmontar. Ojalá y les haya parecido. Esta hermosa creatividad. En este espacio. Que hemos creado. Junto con Bismo TV. Que es el reciclado. Y poder. Llevar el arte. A este reciclado. Siento yo. Que muchas veces. No creemos en el reciclado. Porque decimos. Ay. Voy a invertir mucho. No. Pero creo que hay reciclados. Yo creo que así es. Hay reciclados. Que pueden. Llevarnos a. A tener. Como de satisfacción. Ahorro. Vemos que una libreta. Que se formó de residuos. Este. Se volvió una libreta. Con elegancia. No. Y podemos decir. Que esta libreta. A lo mejor me satisface a mí. Porque voy a tener un diario. Aquí para el diario. Podríamos hacer un pequeño cambio. Que podríamos llevar. Otro lacito de estos. En esta parte de aquí. Así. Que cerrara. Y ponemos. Aquí. El. Hay unos. Que hay una. Hay unas. Piezas. Que nos venden. En las mercerías. Que son. De pega pega. Pues nada más pegamos. Esa parte de pega pega aquí. Le ponemos. Una. Pues una decoración. De un moñito o algo. Y ya tenemos un botón. Que va a pegar a la libreta. Y nos va a servir. Para un hermoso diario. Esa sería. La única dinámica. Que tendríamos que cambiar. A un diario. Y luego. Pues ya se viene la secuencia. De que incluso. Puedo generar aquí. Un empotre. Para un lapicero. Entonces. Hay muchas ideas. En libretas. Yo. Este es una de ellas. Nada más. Es el inicio. De la creación. En una libreta reciclada. Les invito. A que lo puedan hacer. En sus hogares. A que ustedes. Puedan desarrollar. Su arte. En su casa. Junto con. Esta idea. Que hoy. Les regalamos. Fue un placer. Trabajar para ustedes. Esta vez. Un gusto. Volver a regresar. A la pantalla. Y estarles. Pues. Enseñando algo. De lo que. Mi persona. Sabe hacer. Con mucha humildad. Y que Dios. Les bendiga. Gracias.